En cuanto veo que existe la necesidad de tratamiento láser, como en este caso, nos contactamos con la doctora Libenson y ella viene a hacer el tratamiento para evitar el traslado de los bebés a Buenos Aires, como se hacía hace mucho tiempo, y lo que significa para la familia el traslado ya es complicadísimo. Entonces, de esta manera existe una red de retinopatía a nivel nacional, en que estamos contactados a un montón de oftalmólogos, y hacemos interconsulta en forma virtual, y de esa forma facilitamos la llegada del tratamiento a todos los lugares. Tenía una red de retinopatía que se le hizo por el oxígeno que le pusieron, que es normal en un bebé prematuro, porque nacieron con 34 semanas, y la traje a control, le hicieron el fondo de ojo, y después la doctora Oviedo fue la que hizo todo el trámite para que él pueda operarse ahora. Ahora, yo del hospital no tengo nada para decir, el hospital es excelente, a mí siempre me sentieron re bien en el hospital. Así que no, salió re bien el gordito, está recuperándose, pero está re bien. Es interesante que la gente sepa que los bebés acá están muy bien cuidados y los seguimos como corresponde. Gracias.